ser objeto de agresiones. Nos comprometemos a dar respuesta a las medidas represivas que pueda padecer la ciudadanía navarra. Segundo, exigimos la puesta en libertad de los y las diputadas catalanas encarceladas el pasado viernes. Dolors Basa, Jordi Turul, Carma Fortadel, Josep Ruhl y Raúl Romeda. Iruarrenik, democraziaren defensa. Democraziaren defensa berresten dugu. Eskubide, civil, politiko, guztiena. Adirazpen honen, sinatzaileok, navarroa ere mu democratikoa izan dadin, bermatzeko erantzuntizuna, eta alegina gure egiten ditugu. Tercero, la defensa de la democracia. Nos reafirmamos en la defensa de la democracia, de todos los derechos civiles y políticos. Los firmantes de este manifiesto asumimos la responsabilidad y el empeño por garantizar que Nafarroa sea un espacio democrático. La barrenik, autogobernuaren defensa. Nafarroako autogobernuaren haurtako erasoak ez dira berriak. Nafarroako parlamentuaren halben lege gilea moztuz, jadanik emeretzilege dira hauztitegi konstituzionalian errikurritatukoak. Alderri popularra eta aupeene, etengabe ari dira gure autogobernoa zalantzan jartzen, eta etengabean madrini laguntza eskatzen diote. Ez egon kortasuna sortzeko eta Nafar erritarren onura xere dituzten aldaketak oztopatzeko. Beraien autoskunde porrota ez barneratzeagatik. Etortzen dira jarrera oiek. Eta hildo horretan berean, UPN eta PP zuzeneko mehatxuetara pasatu dira. Nafar autogobernarekin bukatuko lukeen eundaberroita maosgarren artikulua aplikatzeko aukera ipatuz. Zentzu honetan, etorri litezkeen erasoei erantzuteko kompromisoa hartzen dugu. Cuarto, la defensa del autogoberno. Por otra parte, los ataques al autogoberno de Navarra no son nuevos. Son ya 19 las leyes recurridas ante el Tribunal Constitucional, cercenando así la capacidad legislativa del propio Parlamento de Navarra. Tanto PP como UPN están cuestionando continuamente nuestro autogoberno, recurriendo incesantemente a la ayuda de Madrid para generar inestabilidad y dificultar los cambios que benefician a la ciudadanía navarra. En esa deriva, motivada por la noa insunción de su derrota electoral, UPN y PP han pasado ya al terreno de las amenazas directas de aplicación del 155 para acabar con el autogoberno de Navarra. Nos comprometemos igualmente a dar respuesta a los ataques en este sentido. Y quinto, la defensa del derecho a decidir de la ciudadanía navarra. Nuestra comunidad es un sujeto político con legitimidad para decidir su futuro democráticamente. El único límite debe ser lo que la ciudadanía navarra exprese democráticamente. El único límite debe ser lo que la ciudadanía navarra exprese democráticamente. Gracias. 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 Gracias.